Encuentro deportivo en el Colegio Yapeyú Sí, la verdad, un día hermoso, en este caso le tocó el turno a la primaria, hace un par de semanas tuvimos la Copa Yapeyú para nivel secundario y bueno, ahora con este encuentro deportivo, también denominado Copa Yapeyú Junior, pero con la modalidad de encuentro en tres disciplinas, sexto gol para las niñas, atletismo mixto y bueno, y fútbol para los varones en un ámbito que la verdad es muy, pero muy interesante acá en el campo deportivo y ecológico de Yapeyú ¿Se repite por segundo año? Sí, por segundo año y hoy reciente mencionaba la modalidad de encuentro, acá nadie gana y nadie pierde lo importante es hacer actividad física, recuperar un espacio que tiene el niño que desafortunadamente no lo puede tener hoy en la calle, jugar al fútbol, hacer actividades, andar en bicicleta sabemos que está bastante complicado mandar nuestros niños como lo hacíamos nosotros cuando éramos chicos entonces tenemos esta iniciativa de hacer por segunda vez un encuentro deportivo donde los chicos vengan compartan, jueguen, se les va a entregar también distintos elementos con un desayuno y bueno, como te decía, la finalidad es que los chicos dan actividad física y compartan un muy buen momento entre ellos y también con las escuelas que nos visitan Seguramente con el correr de los años ir incrementando el número de colegios visitantes y llegar a lo que es la Copa Yapeyú Sí, seguramente que sí, siempre la invitación está hecha para todos los colegios que puedan y quieran participar este fin de semana con el feriado del lunes la verdad nos complicó un poquito en cuanto a la confirmación de las distintas escuelas que querían venir pero ya quedó la promesa hecha para el próximo año así que el agradecimiento a todos por sumarse a esta idea y fundamentalmente por venir a compartir un día tan lindo con nosotros Y dejar un poco la matemática, la lengua y venir a hacer deporte hoy Hoy es deporte a full, desde que entraron a partir de las 8 y media que fue el acto de apertura hasta las 12, mucho deporte, mucha actividad física y fundamentalmente pasar un muy buen momento